La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, su Hijo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al Hijo contra su Padre, a la Hija contra su Madre y a la Nuera contra su Suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su Padre o a su Madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su Hijo o a su Hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque sea sólo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Jesús nos invita, como a sus primeros apóstoles, a seguirlo. Y a saber desde el comienzo que esto implicará renuncias, desprendimientos, inclusive de seres cercanos, como nos dice hoy, para poder ser dignos de esta respuesta, de esta invitación de Jesús, también tenemos que dejar cosas. Pero si por Cristo y por el anuncio del reino nosotros renunciamos a algunas cosas, vamos a encontrar una plenitud que no conocemos en este mundo. Y al contrario, quienes mezquinamente retienen tanto para sí, finalmente, ese mucho, riqueza, honor, prestigio, etc., tarde o temprano lo perderán. ¿Y de qué valdría la pena gastar la vida si finalmente la perdemos para lo que realmente tiene sentido? En este día lunes entonces queremos aprender a discernir lo superfluo de lo que realmente vale la pena. Y le pedimos a Jesús que nos enseñe desde su cruz a saber que si no la tomamos cada día y lo seguimos, podremos perder lo más valioso de nuestra existencia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.